Me he vuelto una amenaza, porque el cora lo dejo en la casa, con reggaeton su pena la reemplaza, ahora ella es la que anda de casa, dicen que me he vuelto una amenaza, porque el cora lo dejo en la casa Hey que tal mi gente como están? Yo soy Persifery y ando con... Jani Baby Vamos a reaccionar a Chris & Jay bendiciones de una vez, ya escucharon amenaza en el intro así que van a escuchar nuestro EP que está durísimo 6 tracks en los canales Llegas ¿Un trap o un mambito? A ver, a ver, pero antes que arranque otra vez cuando lo ve Creo que es un mambo A ver ¿Tú qué dices? Un mambo O sea, que también es un trap, pero... Sí, también puede ser Yo creo que es un mambo ¿Ves? Un trap ¡Fuiste! Es que yo estaba acá con el clap, si, haciendo el tiempo a ver cuánto... pero si entra... Bebé, ¿hace cuánto no te montas en unos carritos chocones? ¿Hace cuánto? ¿5 o 10 años? ¿5 o 10 años? ¿5? ¿5? ¿5 fácil? ¿5? ¿5? Me ha venido una idea de que voy a hacer algo así, eh? ¿Van a hacer el ritmo? ¿Sí? Me siento la idea de que está pegando... Yo creo que le dicen y está dando la valorita, de también. Uno de los chilos que está reventando ahí. Pero está bueno también... ¿El beat está en lujo o me gusta ese beat? El beat debe así... No me hable como lloro si ustedes ya no dan Como los amigos llegan solitos y se van Como yo ya se van Está chévere, está bien empilado la verdad que está bueno Y de lo que habla también la temática está paja Tiene un flowcito de Héctor el Fager, ¿tú has visto? Con su lentecito, su boleta plana Como yo ya se van No me había fijado, o sea no me había pasado por la mente y la impresión Si, si Bien, me está gustando, creo que es uno de los mejores que he escuchado de Chris hasta ahora Hasta ahora que me va gustando Que tiene un buen mambo también, claro que por él fue la primera vez que escuché un mambo Y tiene un trapzile que también me gusta bastante ¿Con quién? ¿Con Gale Gale? No me acuerdo si es el de Gale Gale o es uno que le escuché a él, no me acuerdo con quién o solo Pero también tiene otro Y este es el trapzile Está bueno Me gusta, me gusta, está pegajoso A los que son de menores grillados en caserío Ahora estamos aquí mañana en Estados Unidos A los que son de menores grillados en caserío Habrá caserío, está medio en Chile, ¿no? Por ahí que esté hablando así Habrá barro y esa vuelta, ¿no? Todo el locro Sí, sí La temática es chévere, el video está bueno El video también está bacán Bien, bien Es un flow y todo el fan No, no, sí Está bueno No, sí Siempre real, nunca arrogante No, 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 me gusta Gracias Para la gente de Chile, díganme ¿Él tiene un aire a Tommy Boyzón o no? Díganme en los comentarios En físico Me refiero en físico Pero bueno, mi gente, al final estuvo bueno ese tema, me gustó A mí también me vacilo un montón Bendiciones Así que nada, bien clips en G ahí reventando Así que nada, mi gente Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Yo soy Josipersi Ferri Ando que Melani Baby Toma tanto patro caserí